¿Qué es un Resident Evil clásico? La pregunta tiene su miga y es que en pleno 2015 la idea de un Resident Evil clásico tiene tantos colores como generaciones de jugadores se han ido subiendo a la saga. Los tiempos, los gustos y las sensaciones de aquello de un tiempo pasado siempre fue mejor han ido creando una idea idealizada en torno a una franquicia decana de Capcom. Pero yendo al grano y para regocijo de muchos, uno de ellos, el que escribe Resident Evil Revelations 2 tiene mucho más de Resident Evil 4 que del primer Revelations. Revelations 2 es un juego de acción, de eso que no quepa duda alguna. Un juego de acción con sus buenas doses de exploración, pero de manera tajante y rotunda. Un juego de acción en la misma medida que fue Resident Evil 4, The Evil Within o The Space. Ido olvidándoos de una experiencia tipo Gears of War con hordas de enemigos y una UCI bien cargada para darles muerte. En este caso, en el primer capítulo, estamos ante una aventura de ritmo mucho más pausado, donde los enemigos no son abundantes, pero sí un reto. Y donde el armamento y munición que llevamos no es necesariamente garantía de nada. A nivel de diseño, la propuesta es mucho más homogénea que la de Resident Evil Revelations. El primer juego, en sus fases de exploración, luchaba con todas sus fuerzas por ser un gran juego de exploración, muy pocos enemigos y muchos paseos laberínticos por camarotes del galeón. En Resident Evil Revelations 2, el primer capítulo guarda muchos paralelismos con esa primera fase del galeón, pero su diseño es mucho más inteligente. En este caso, el escenario es más grande y aunque la progresión es lineal, en ningún momento cae en exceso en la sensación de llevarnos de la mano, ni en el artificio de explorar sobre algo que no necesitaba ser explorado. El diseño es, en este sentido, mucho más honesto y también mucho más efectivo. En cuanto a mecánicas, la gran novedad, la presencia de dos personajes diferentes. Tenemos la opción de jugar a pantalla partida o alternar a golpe de Y o triángulo entre uno y otro si jugamos solos. Las intentonas de Capcom a lo largo de su historia por tratar de incluir el componente cooperativo en Resident Evil son todo un clásico. Y en esta ocasión, la fórmula es buena. En este primer episodio, Claire y Moira. Claire es una mujer de acción y Moira una mujer de soporte. Dos perfiles con potencialidades diferentes y a la vez complementarias, de tal manera que Moira va armada con una linterna y una palanca. Con una linterna deslumbra a los enemigos, momento en el que Claire puede aprovechar para un ataque cuerpo a cuerpo. No tengo muchos peros respecto a este primer episodio de Resident Evil Revelations 2, pero seguramente el mayor hándicap cae en el nivel de lo técnico. El juego, a nivel visual, no deslumbra. Construido con una versión dopada del MT Framework de Capcom, vemos una progresión visual más que evidente respecto al juego de Nintendo 3DS, pero nadie comparable a los hitos gráficos de las actuales plataformas. Esto no creo que sea particularmente un lastre para este juego, ya que de un lado el apartado gráfico es completamente funcional, y de otro estamos hablando de algo descargable por capítulos. En lo técnico, bien lo podríamos equiparar, por ejemplo, al nivel de Outlast. Creo, a fin de cuentas, y teniendo en cuenta que estamos sometiendo análisis el primer episodio, que es lo único que por ahora hemos jugado, que Resident Evil Revelations 2 será una pequeña sorpresa para muchos de vosotros. Para mí lo ha sido. Este primer capítulo me atrevería a decir que trata de retomar la fórmula allá donde la dejó Mikami con Resident Evil 4. Al menos es el que parece retomarla con más éxito de todos los intentos que ha habido. Por ahora se postula como uno de los productos más interesantes con el sello Resident Evil de los últimos años. El más interesante en mucho tiempo. Resident Evil 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 Gracias.